Hola de Cuatro Toros, hoy vamos a ver cómo crear una clase dentro de Edpuzzle. Bueno, pues estamos dentro de Edpuzzle y lo que vamos a hacer es crear una clase. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, muy sencillo, nos vamos a ir a este botoncito de aquí, vamos a traducirlo todo en español de nuevo, aunque salgan algunas cosas extrañas, y nos vamos a ir a la opción de Mis Clases o My Clases, ¿vale? Entonces, al pulsar se nos abre esta nueva pantalla y aquí nos dice, pues, todo maestro necesita una clase, haga clic en uno de los botones para comenzar. Como todavía, si tú sabes Google Classroom, felicidades, pero como hay gente que está empezando con esto del Flipped Classroom, pues probablemente a lo mejor tampoco sepa lo que es Google Classroom, vamos a agregar una nueva clase directamente en este botoncito de color azul. Vale, en este momento lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, ¿y cómo se va a llamar esta clase? Pues mira, se va a llamar Flipped Classroom Educatuto. En la descripción no voy a añadir nada en este momento, nivel de grado de educación superior y tema, evidentemente, otro. Vale, como puedes ver ahora mismo aquí, en tipo de clase, nos aparece clásico y nos aparece abierto, pero lo de abierto lo vamos a ver más adelante. Así que lo único que vamos a hacer es darle a clásico y vamos a pulsar aquí debajo en crear clase. Pues bueno, ya tenemos nuestra clase creada, he desactivado la traducción, básicamente para que veas que aquí tenemos Flipped Classroom, esta sería nuestra clase, Flipped Classroom Educatuto, la tenemos generada. Ahora tú dirás, estoy registrado en Edpuzzle, tengo una cuenta, ¿cómo invito a los estudiantes a una clase de Edpuzzle? Pues eso lo vamos a ver en el próximo vídeo, así que te dejo el enlace por aquí cuando subo el vídeo, la lista de reproducción por este otro lado y el botoncito del centro, en el que vas a poder suscribirte al canal de Educatutos para no perderte nada y ayudarme a que llegue a los 100.000 suscriptores. Así que por mi parte nada más, un fuerte abrazo, chao.